... ...y nos encontramos hoy aquí en el Salón de Pleno del Ayuntamiento... ...para hacer la presentación oficial... ...en este año tan especial, tan distinto... ...con tantos matices a nivel sanitario... ...de quienes van a ser los representantes de sus majestades... ...los Reyes Magos de Oriente... ...como todo el mundo puede entender... ...estamos preparando desde todos los ayuntamientos... ...de Vía Martín también... ...ese día tan especial para todos los niños... ...y se empieza siempre pues esperando un poco... ...a ver cómo venía la normativa de cara al Día de Reyes... ...y una vez conocido a fecha de hoy... ...cómo está planteado más o menos el tema... ...pues tenemos ya los nombramientos de los tres Reyes Magos... ...este año hemos optado desde el Ayuntamiento... ...por darle un matiz social al tema de los Reyes Magos... ...¿qué hemos hecho? En vez de nombrar, como de costumbre todos los años... ...a los tres representantes de los Reyes... ...lo que hemos hecho es hacer un ofrecimiento... ...a las asociaciones que con su labor social... ...ayudan a muchas personas dentro de esta localidad... ...concretamente hemos optado por facilitarle... ...a FESBI, a DISBI y a la Conferencia de San Vicente... ...que en el seno de sus correspondientes asociaciones... ...estudiesen el tema, lo viesen y decidiesen ellos... ...un nombre que aportasen para ser representantes... ...de los Reyes Magos... ...una vez hecha esa consulta con ellos... ...que aceptaron y que evidentemente desde el Ayuntamiento... ...pues agradecemos enormemente la colaboración... ...porque ya nos centramos este año en tan especial... ...con un motivo de todas las personas que han estado... ...durante todo este tiempo ayudando a otras personas... ...pues nos centramos en una materia muy social... ...y muy reivindicativa que es lo que pretendemos darle... ...el resultado de esa consulta... ...tenemos que para... ...por parte de a FESBI... ...han decidido que va a representar... ...los va a representar a FESBI, don José Atienza Lugo... ...que va a encarnar a su majestad el rey Merchol... ...y le dejamos aquí su diploma... ...tenemos por parte de a FESBI... ...que en el seno de Yuna... ...que lo han decidido y nos han propuesto... ...el nombre de Felisa Morilla Jaren... ...que encarnará al rey Gaspar... ...Felisa, enhorabuena... ...y por parte de la conferencia de San Vicente... ...repetido el proceso también... ...y consultado entre todas las personas que trabajan... ...de la conferencia pues han decidido... ...que la persona que va a encarnar al rey Valdazar... ...va a ser Encarní Casanova Bermejo... ...enhorabuena Encarní... ...y una vez presentado ello pues... ...qué decir, evidentemente este año va a ser un año muy especial... ...no vamos a disponer de cabalgata de reyes... ...porque no podemos aglomerar a la gente... ...de forma incontrolada... ...con lo cual la cabalgata se va a suprimir... ...tenemos que recurrir a fórmulas distintas... ...más originales que supongan... ...tener un control sanitario... ...de todo lo que suponga el Día de los Reyes Magos... ...e intentaremos desde luego hacer todo el ruido que podamos... ...para que los niños sepan que ese día llegan los Reyes a Villamartín... ...por la mañana estarán dando paseos por el pueblo... ...evitando que se aglomeren... ...pero estarán dando paseos... ...saludando a las personas mayores... ...a niños, a todo el mundo... ...y por la tarde montaremos un dispositivo especial... ...de una que se llama ahora mismo estático... ...cabalgata estática... ...que tenemos en principio pensado hacerla... ...en el atrio de la Iglesia... ...estableciendo controles previos... ...con distancia suficiente... ...para que los niños con sus padres... ...puedan visitar a los Reyes Magos... ...donde además se les atenderá personalmente... ...a cada uno de los niños... ...y donde se les otorgará un pequeño regalo... ...un regalo, un obsequio... ...por parte de su majestad los Reyes Magos ese día... ...yo sin más decir que tengo que agradecer enormemente... ...a las tres asociaciones por la colaboración que han prestado... ...tengo que agradecerle a los tres representantes... ...la voluntad y la ilusión con la que afrontan esto... ...porque lo hemos hablado en estos días previos... ...y me consta que si cabe este año... ...tienen un derroche mayor de ilusión... ...y de ganas de trabajar para cumplimentar un expediente... ...que se antoja a priori incluso más difícil... ...que el de cualquier otro año... ...pero ese plus de ilusión hay que agradecérselo... ...y hay que reconocérselo a los tres representantes... ...que aquí nos acompañan hoy... ...y sin más pues recordarle a todo el mundo... ...y decirle que el día 5 de enero... ...desde el Ayuntamiento pues intentaremos tener... ...un día que brille como lo merecen... ...para todos los niños desde 90 a 3 años... ...vale, y en ese margen... ...pues intentaremos que todos tengan... ...su hueco, su sitio y que lo puedan disfrutar... ...yo sin más voy a ceder la palabra... ...a los protagonistas del día... ...por orden y vamos a empezar pues... ...por su majestad el rey Merchoro... ...don José Atienza... ...PF... ...buenos días... ...en principio... ...por dar las gracias al Ayuntamiento... ...a todo el equipo del Ayuntamiento... ...por darme este día que me han dado tan... ...estoy ilusionado del tema de querer ser rey... ...y también a la asociación mía de Afebi... ...que me han... ...me han dejado de... ...que me han otorgado este día... ...y espero que los niños lo pasen bien... ...con sus padres... ...y que no haya problemas por el tema del COVID que tenemos... ...y que disfrutemos de lo máximo posible... ...y no sé qué otra cosa comentar... ...y que nos ayudemos porque tenemos un problema muy grande... ...con el tema este del COVID... ...y que los padres por lo menos... ...pongan un poquito de su parte... ...para que no haya aglomeraciones... ...en fin... ...no sé más qué deciros... ...puedo pasarle la palabra... ...gracias Pepe Remichor... ...pasamos aquí a Felisa... ...representante de Adivri... ...y que encarna al Rey Gaspar... ...Felisa... ...Hola, buenas tardes... ...yo me sumo a todo lo que... ...lo que ha dicho Pepe... ...a mí me doy las gracias... ...por haber acordado de nosotros... ...como siempre... ...de la Asociación Nuestro Alcalde... ...y entre todos... ...han decidido que fuera yo... ...que de hecho a mí me hacía muchísima ilusión... ...lo que pasa que nunca había dicho... ...no me habían dado nunca la oportunidad... ...y lo que espero es eso... ...que salga todo bien... ...que se pueda dejar esa ilusión a los niños... ...que siempre tienen de los Reyes... ...el Día de Reyes... ...y que no tengamos ningún problema... ...por querer hacer algo por ellos... ...para que no se les... ...no se les quede mermado este año... ...la ilusión esta de los Reyes... ...y esperemos que nos salga todo bien... ...muchas gracias... ...muchas gracias, Felicia... ...y por último... ...Mentarni... ...Hola, buenos días... ...yo le doy las gracias también al Ayuntamiento... ...y a toda la Corporación... ...por contar este año tan difícil... ...con nosotros, con las asociaciones... ...de Villamartín... ...que atendemos a los más necesitados... ...me cogió de sorpresa... ...me hace mucha ilusión... ...mis compañeras... ...le propuse de que se hiciera un sorteo... ...y que fuera alguna de ellas... ...todas dijeron que yo y para mí un orgullo... ...un gran regalo... ...el poder ser este año el Rey Bartasar... ...y llevar esta ilusión a los niños... ...que los Reyes son mágicos, niños... ...los Reyes son mágicos... ...y los Reyes no van a permitir... ...que se quede este año sin Reyes... ...el día que se hace la presentación... ...de los Reyes Magos... ...es un día muy importante para mí... ...que es el día de Nuestra Señora de la Esperanza... ...esperanza que necesitan todos los españoles... ...para que esto del coronavirus pase... ...y bueno, aquí estoy para lo que necesiten... ...y mis compañeros... ...nos apoyaremos uno en otro... ...porque en esto somos muy novatos... ...pero bueno, lo haremos lo mejor posible... ...o lo mejor que podamos... ...gracias de nuevo por el gran regalo... ...que nos hacéis este año. Paso la palabra. Como ya digo... ...Antonio y todos los vecinos de la sierra... ...están desbordantes de ilusión... ...tienen muchas ganas de prestarse... ...a todo aquello que sea necesario... ...y como bien han indicado los tres... ...pues vamos a intentar... ...vamos a volcar todos los esfuerzos posibles... ...todo lo que humanamente seamos capaces de saber... ...de saber y lo que nos indiquen evidentemente... ...de las autoridades sanitarias... ...para poder tener un día de reyes magos... ...con tranquilidad... ...y con condicionantes sanitarios... ...que lo permitan. Como yo digo... ...se puede hacer siempre de todo... ...pero hay que hacerlo todo siempre... ...con responsabilidad y respetando las normas... ...y ese será el criterio... ...que utilizaremos aquí en Villamartín. Por último, hacer una mención especial... ...que por razones laborales no nos puede acompañar... ...a quien va a ostentar el cargo de cartera real... ...que será doña Isabel Calle Rodríguez... ...que en este momento no nos ha podido acompañar... ...porque está con su trabajo... ...y no ha podido cambiarlo. Tener esa mención especial a ella... ...que también se va a ocupar de esa tarea... ...de la tarea especial... ...de los buzones y del correo... ...que además este año me consta... ...que estamos preparando sorpresas... ...para que llegue a más sitios... ...y a cuanto más niños mejor. Por último, ya despedirme... ...agradecer la colaboración a todos... ...y emplazar a todos los niños de Villamartín... ...a que el día 5 puedan participar... ...de las actividades que se organizen... ...que evidentemente iremos anunciando... ...en los días previos. Estamos aquí hoy para presentar... ...la decimosexta edición de... ...de la Vestiño Party... ...que se realizará, tendrá lugar... ...en los próximos del 26 al 30 de diciembre... ...de este año. Tenemos a nuestras espaldas... ...el cartel publicitario de la misma... ...ha sido realizado por... ...por Alfonso Perales Serrano... ...un joven de Arco... ...que pertenece al grupo de jóvenes... ...que todos los años colabora... ...en la celebración de este evento... ...y en él, él ha reflejado con bastante claridad... ...incluyendo a personajes de los juegos y demás... ...la situación en la que estamos viviendo... ...refleja el confinamiento... ...los personajes en su domicilio... ...intentando desarrollar su vida... ...lo mejor que pueden... ...y bueno, de alguna manera creo que plasma... ...con bastante acierto... ...la situación que vivimos. Nos estuvimos planteando seriamente... ...después de 15 años... ...la posibilidad de celebrar este año... ...la Vestiño Party... ...porque claro, como sabemos... ...durante todos estos años... ...congrega durante tres días... ...aquí en las instalaciones de la Casa de la Juventud... ...a centenares de jóvenes... ...no solo de Arco... ...sino de localidades cercanas... ...todo Andalucía ya tiene nombre propio y apellido... ...y donde desarrollan durante tres días... ...sin el horario interrumpido... ...sus aficiones... ...videojuegos... ...juegos en línea... ...juegos de mesa... ...conciertos... ...en fin... ...este año se veía complicado... ...prácticamente... ...bueno, evidentemente era imposible... ...y nos estuvimos planteando seriamente la suspensión... ...se valoró la posibilidad de... ...de realizarlo online... ...con lo cual podrían disfrutar de... ...en su domicilio... ...con lo que va tocando ahora mismo en... ...con lo que respecta a distancias y medidas... ...medidas impuestas por las autoridades sanitarias... ...y contactamos con una empresa especializada... ...Best Way Group... ...que cuenta con una dilatada experiencia... ...con eventos como el Andalucía Game... ...o el Manga Fest, entre otros... ...y puestos en contacto con ellos... ...se vio perfectamente factible... ...este nuevo enfoque para este año... ...y así lo hicimos... ...entonces de esta manera... ...contaremos en esta edición... ...con nueve competiciones oficiales... ...la relaciono... ...zataría de LOL, LOLTFT... ...Smash Bros, FIFA... ...Fortnite, Rocket League... ...Valorant, Among Us y Hearthstone... ...habrá dos concursos... ...la ruleta de la fortuna y pasapalabra... ...y dos conferencias... ...a cargo de youtubers conocidos... ...para el desarrollo del evento... ...se crea una web específica... ...y se accederá a través de la web... ...de la web del Ayuntamiento de Arcos... ...en ella se podrán realizar... ...las inscripciones... ...cualquier duda al respecto... ...se podrá... ...susana... ...en la delegación de juventud... ...o en la misma web del Ayuntamiento... ...y... ...las inscripciones se harán también a través de la web... ...se harán... ...se podrán seguir las competiciones en directo por streaming... ...quedarán las grabaciones también... ...quedarán colgadas... ...para el que quiera disfrutarla posteriori... ...y la calendarización, los horarios... ...y demás normativas serán publicadas en breve... ...diremos el enlace en cuanto lo tengamos... ...y será publicado... ...añadir también que... ...que la participación será gratuita... ...sólo que para los jóvenes de Arcos... ...o para los participantes de nuestra localidad... ...habrá una serie de premios... ...tendremos... ...ya en años anteriores ya lo comprobaron... ...habrá merchandising... ...sudadera... ...conmemorativa de la... ...de la COVID Edition... ...que es la edición de este año... ...Pestiño Party 2020 COVID Edition... ...y habrá sudadera como digo... ...camisetas... ...habrá tazas... ...la empresa... ...la empresa que... ...que llevará el evento también aporta merchandising... ...habrá distintos premios para... ...ya digo, para los participantes de Arcos... ...del mismo modo habrá para los inscritos... ...habrá un regalo conmemorativo... ...para todos los inscritos... ...habrá chapas... ...habrá mascarilla... ...mascarilla conmemorativa de esta edición... ...acreditando con el móvil... ...con el resguardo de la inscripción... ...y con el DNI... ...hasta agotar existencia... ...habéis número de mascarilla... ...así que bueno, de alguna manera animamos a que las inscripciones... ...se hagan lo antes posible... ...y que pasen por... ...por la delegación de juventud... ...a recoger su más mascarilla conmemorativa... ...confiamos en que... ...no tengan mucho uso las mascarillas... ...y dejemos de usarla pronto... ...y sea un simple recuerdo de la... ...de la edición... ...también explicar que... ...como... ...claro, son ya 16 años... ...como novedad para conmemorar esta edición... ...estos 16 años... ...se va a hacer una exposición... ...con... ...con los carteles de las 16 ediciones... ...se han sacado en un formato de un metro por 70... ...y vamos a tener expuestos los... ...los 16 años de Pestiño Party... ...estamos estudiando aún la sala... ...ya la daremos a conocer... ...el lugar... ...en principio se valoró... ...que fueron una zona abierta... ...en el barranco de San Miguel y tal... ...pero estamos valorando la posibilidad... ...de que sean un sitio más... ...con un poco más de protección. En primer lugar quería agradecer a Diego y Antonio... ...el apoyo a la versión online... ...que se va a hacer este año... ...es muy importante que en estos tiempos que corren... ...donde las opciones de ocio para los jóvenes... ...son bastante escasas... ...pues ofrecer una alternativa saludable en este caso... ...para que se puedan disfrutar... ...y puedan tener un pasatiempo navideño... ...diferente pues este año. Este año hemos intentado acercar a todos... ...los torneos y las competiciones... ...de los videojuegos top de ahora mismo... ...los que él ha comentado anteriormente... ...van a tener cabida en ello... ...desde el League of Legends... ...que son 5 para 5... ...hasta juegos de uno contra uno... ...todo ello va a ser accesible... ...a través de la página web del Ayuntamiento... ...donde podrán inscribirse... ...como él bien ha comentado... ...la inscripción es totalmente gratuita... ...simplemente con poner sus datos... ...pues será suficiente... ...después según qué videojuego... ...tendrá asociada una normativa... ...que te explicará con detalle... ...todas las... ...cómo hay que participar... ...y cómo hay que... ...a qué hora hay que estar y dónde... ...porque todo va sincronizado con un equipo de compañeros... ...para que todo vaya bien... ...no todos los equipos son individuales... ...sino que también hay equipos... ...si hay personas que quieren participar... ...por ejemplo en el League of Legends... ...que son 5 contra 5... ...tiene que hacerlo... ...con otros cuatro compañeros... ...no podría inscribirse él solo... ...y que se busque de forma aleatoria... ...otros cuatro participantes... ...los equipos tienen que ser completos... ...desde... 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 ...desde un primer momento... ...eh... ...después además... ...vamos a tener... ...eh... ...dos concursos... ...ambientados... ...para que todos nos entendamos... ...uno ambientado en Pasapalabra... ...y otro ambientado en... ...en la Ruleta de la Fortuna... ...donde todo será coordinado... ...a través de un grupo de... ...de un grupo de Discord... ...vamos... ...toda esta normativa y esto que yo estoy comentando... ...después... ...va a estar bien especificado en la... ...en la página web... ...pero a través de ese grupo y demás... ...se irán... ...se irán realizando las... ...las coordinaciones para ir entrando en línea... ...y entrando en la... ...en la... ...en la participación y en el desarrollo... ...eh... ...el horario como ya bien he dicho... ...va a estar de los... ...de los torneos... ...eh... ...puestos en la... ...en la página web... ...los concursos se realizarán... ...de forma cíclica... ...o sea irán... ...eh... ...los dos días que se... ...que se realicen... ...serán rondas de una... ...de una media hora... ...entonces cada una hora... ...se irán renovando los participantes... ...irán entrando nuevas personas... ...y durante todo el día... ...irán entrando nuevos participantes... ...y nuevos ganadores... ...de cada una de las... ...de las rondas... ...entonces... ...temos que así... ...el tiempo que... ...que hay entre torneo y torneo... ...pues... ...podrán estar echando el... ...el ratito en los... ...en los concursos... ...y también tendremos... ...charlas formativas... ...sobre un tema como es... ...el... ...el mundo de... ...de YouTube y los... ...y los influencers... ...que a día de hoy... ...pues está en... ...en boca... ...en boca de todos... ...porque están haciendo una... ...una labor bastante importante... ...en todo... ...en toda la... ...digamos... ...en el sector del ocio... ...de... ...de la... ...de la pandemia... ...puesto que generan contenido... ...de forma diaria... ...y hay mucho... ...mucho desconocimiento... ...sobre cómo se hace... ...qué tengo que hacer... ...entonces... ...hay muchos jóvenes... ...que están interesados en... ...en este... ...en este mundillo... ...pues vamos a hacer una iniciación... ...y unos... ...y unos talleres pues... ...sobre cómo... ...cómo iniciarse... ...y cómo empezar... ...a entrar en el mundo de... ...de YouTube y de los... ...y de los influencers... ...pues realmente... ...no sé si me... ...si me dejo algo... ...algo por comentar... ...hemos comentado lo de los... ...lo de los concursos... ...hemos comentado... ...eh... ...la... ...los concursos... ...las conferencias y los... ...los torneos... ...y... ...y realmente pues... ...pues poco más... ...después de... ...una vez que pase todo... ...todas las participaciones... ...y todos los ganadores... ...se realizarán... ...los envíos... ...de los premios... ...para que lleguen a... ...a casa de cada uno de los... ...de los ganadores... ...sí que es importante... ...que la... ...los obsequios que se van a dar... ...de forma... ...eh... ...gratuita... ...a los que sean de arcos... ...sí que van a tener que... ...que venir a recogerlos... ...eh... ...pero los que sean de fuera y demás... ...pues vamos a facilitar el... ...el envío de los premios... ...para que no tengan que... ...que desplazarse. Como los vecinos y vecinas de Arcos saben... ...en noviembre... ...desde la Delegación Municipal de Igualdad... ...pusimos en marcha... ...distintos concursos... ...que sirvieran de... ...fensibilización contra la violencia de género... ...y de fomento de la igualdad... ...pues bien... ...una vez transcurrido el plazo... ...de presentación de las obras... ...paso a detallar... ...los distintos concursos... ...y quiénes han sido los ganadores y ganadoras... ...el primer concurso... ...que es el concurso de Cuento Infantil... ...Cuentos por la Igualdad... ...en el que... ...había que presentar un cuento... ...eh... ...y era para... ...para participantes de hasta 12 años... ...el premio era un lote de libros coeducativos... ...y material de papelería... ...y bueno... ...aquí me gustaría decir que... ...todos los niños y niñas que han participado... ...independientemente de que hayan ganado o no... ...pueden... ...van a recibir un regalito... ...que pueden pasar a recoger aquí... ...en la Delegación de Igualdad... ...las tres niñas que han ganado... ...son... ...Ana Padilla Vázquez... ...con el Cuento Maravillosos... ...Ana Partida García... ...con el Cuento Yo de Rosa, Tú de Azul... ...y Berta León Pajuelo... ...con el Cuento Rosa, Azul... ...¿qué más da?... ...como ya digo... ...a partir del lunes de la semana que viene... ...podrán pasar por la Delegación de Igualdad... ...a recoger sus regalitos... ...tanto las que han resultado ganadoras... ...como todos los niños y niñas que han participado... ...por otra parte en el concurso de Instagram... ...Arcos por la Igualdad... ...la ganadora ha sido Macarena Armario Díaz... ...que el premio es un lote de libros y una tablet... ...en segundo lugar ha quedado María Ramírez Garrido... ...el premio es una cámara instantánea y dos libros... ...y el tercer premio para Pablo Ortega Garrido... ...que el premio es una pulsera de actividad y dos libros... ...igualmente a partir del lunes pueden pasar... ...por la Delegación de Igualdad a recoger sus premios... ...y finalmente el concurso de cuentos ilustrados... ...érase otra vez... ...que el premio era... ...había un único premio de 600 euros... ...sujeto a las retenciones legales establecidas... ...es para Cristina Gutiérrez Moreno... ...con el cuento La Lección del Dragón... ...por otra parte me gustaría aprovechar... ...para anunciar una actividad que vamos a tener... ...esta Navidad y que se llama Las Tres Reinas Magas... ...consiste en un taller de marionetas... ...y a la vez con esas marionetas... ...se hará un videocuento virtual... ...todo de forma telemática para evitar aglomeraciones... ...y evitar que haya muchas personas en espacios cerrados... ...consiste en una adaptación del cuento... ...de Las Tres Reinas Magas de Gloria Fuerte... ...tanto en la Delegación de Gédula... ...como aquí en la Delegación de Igualdad... ...en la Biblioteca María Auxiliadora del Barrio Bajo... ...y en la Biblioteca Miguel Mancheño... ...podrán recoger quien quiera... ...estas bolsitas que viene ya todo preparado... ...para hacer todos los materiales para hacer las marionetas... ...a todas las personas que quieran participar... ...pues se les indicará que se subirá un vídeo... ...a la página web del Ayuntamiento... ...sobre primero un vídeo sobre cómo hacer las marionetas... ...y segundo pues se subirá otro vídeo después... ...con el videocuento para que también los niños y niñas... ...que las hagan pues sepan cuál es el cuento... ...y puedan hacerlo... ...con esta actividad pues bueno intentamos amenizar... ...un poco estos días de que ya los niños y las niñas... ...van a estar de vacaciones... ...y a su vez pues ofrecerle una actividad... ...tanto cultural como educativa... ...pues sensibiliza también el cuento... ...esta adaptación del cuento en los valores de la igualdad... ...y nada más... ...quien quiera participar pues simplemente tiene que pasar... ...por estos sitios que he dicho... ...delegación de Gédula, Delegación de Igualdad... ...Biblioteca El Barrio Bajo y Biblioteca Miguel Mancheño... ...y habrá, se han hecho 100 bolsitas... ...pues hasta agotar eficiencia. Nos encontramos en el antiguo centro de salud... ...concretamente en la planta alta... ...donde ya se han terminado las obras... ...para adecuarlas a salas de formación... ...para ello pues se han llevado a cabo... ...los siguientes trabajos... ...como son trabajos de demolición... ...de solería, alicatados, desmontada de instalación eléctrica... ...abastecimiento, cenamiento... ...hemos modificado la distribución de los espacios... ...al final han resultado dos salas de formación... ...y una sala multiuso o de reuniones... ...y además hemos hecho un nuevo aseo... ...accesible para personas con movilidad reducida. Esta actuación pues se ha llevado a cabo con una empresa... ...de borno y ha contado con un presupuesto de 46.700 euros. Esta obra está subvencionada por el Grupo de Desarrollo Rural... ...de la Sierra de Cádiz... ...y cofinanciada a través del Fondo Europeo Agrario... ...de Desarrollo Rural y la Junta de Andalucía. Creemos que es fundamental pues seguir dotando nuestro municipio... ...de infraestructuras, de nuevas infraestructuras... ...y adecuando como es en este caso un edificio existente... ...que no tenía ningún uso... ...y de esta forma con la ejecución de la obra... ...pues hemos conseguido y la dotación de... ...que haremos próximamente de mobiliario... ...pues hemos conseguido que se implante una nueva función al edificio... ...para poder impartir cursos de formación... ...que es muy necesario para nuestro pueblo. Bueno, como ha comentado Antonio, concejal de Urbanismo y Obra... ...pues estamos visitando el final de las obras de la parte alta... ...del antiguo centro de salud... ...que se ha transformado pues para un espacio de formación... ...para todos los bonichos y totenses... ...se han creado aulas de formación... ...para que podamos tener un sitio homologado... ...que en Borno no lo teníamos para poder dar cursos... ...tanto cursos de formación, escuela, taller, etcétera ¿no? ...esta obra corresponde a una subvención del GDR... ...del Grupo de Desarrollo Rural... ...que la conseguimos hace ya algunos años... ...y bueno, pues ya se ha materializado. También forma parte y casi lo finalizamos... ...el primer paquete de medidas COVID... ...ya que esta obra estaba por licitar... ...y después del confinamiento pues... ...iniciamos y aceleramos todos los procesos administrativos... ...para poder poner mientras más obras en marcha... ...y más dinero en circulación en las empresas locales. Nos queda prácticamente pues la dotación de mobiliario... ...que las próximas semanas pues se va a ir haciendo... ...y pues ya podemos decir que esta disposición... ...de todos los bonichos y totenses... ...pues es una obra de formación... ...vamos a empezar a trabajar y estamos en conversaciones... ...con diferentes sectores y diferentes grupos de formación... ...tanto públicos como privados... ...para que nuestros municipios se puedan dar cursos... ...de diferentes índoles... ...para que ayude a nuestros vecinos y vecinas... ...a encontrar trabajo, ¿no? Así que estamos muy satisfechos por el grado de ejecución... ...y por la manera donde... ...perdón, por la manera en la que esta empresa pues ha hecho la... ...la obra y lo dicho, vamos a dotarla rápidamente... ...para que lo antes posible en estas aulas de formación... ...se puedan dar cursos dedicados a la búsqueda de empleo... ...y a mejorar las condiciones para encontrar empleo de nuestros vecinos... ...y que sirva una nueva infraestructura más en nuestro municipio... ...que sirva para el bien de todos los vecinos de Bornos y Coto de Bornos. Otra de las actividades que tristemente no podemos celebrar este año... ...es la carrera benéfica que venimos celebrando... ...junto con la delegación de deporte... ...junto con el Club Deportivo Ciudad del Lago... ...este año hemos decidido realizar un desafío virtual... ...este año todo el dinero recaudado en esta carrera virtual... ...lo hay destinado a la Fundación Juega Terapia... ...que es una fundación que se dedica a ayudar a niños y niñas... ...que se encuentran en los hospitales con tratamiento oncológico... ...su lema dice... ...la quimio jugando se pasa volando... ...el desafío se va a realizar entre el día 21 y el día 28 de diciembre... ...y tú marcas tu propio ritmo... ...puede ser o puede realizar desafío desde tu casa... ...o cuando hagas algún paseo o salgas a correr... ...todos los kilómetros suman... ...y se va a hacer a través de la aplicación móvil Pazel... ...para poder participar en el desafío... ...lo primero que se debe hacer es un ingreso de dos euros como mínimo... ...a la cuenta de Juega Terapia que está especificada en el cartel... ...y después descargarse la aplicación en el móvil... ...una vez instalada en el móvil... ...te pedirán vuestros datos, se registran... ...y debes de buscar el grupo de Concejalía Borno Deporte... ...y ya podéis elegir el desafío que queráis... ...de cinco kilómetros, de diez o de veinte... ...a partir del día veintiuno ya podéis hacer el desafío... ...y nos podéis enviar fotos y vídeos realizando esta actividad... ...y nada, os animamos a todos a participar en esta carrera... ...y a colaborar. Pues nos encontramos aquí algunos miembros de la Asamblea Local de Izquierda Unida... ...de Borno y Coto de Borno... ...para mostrar todo nuestro apoyo y solidaridad con el pueblo saharaui... ...ante la agresión marroquí y pedimos el alto al fuego inmediato... ...y Izquierda Unida advierte del peligro que puede desembocar... ...en un nuevo conflicto armado... ...y la desestabilización de la zona... ...ya que se viola la frontera establecida y los acuerdos de paz... ...así que por lo tanto pedimos el alto al fuego inmediato... ...y decimos a la libre ya. Estamos aquí en la Casa de la Cilla... ...que es la sede social de la empresa... ...hoy nos hemos reunido porque teníamos unas cuantas cosas que comunicar... ...y hemos querido reunirnos con algunos amigos para hacerlo... ...una de las razones es que Barbadillo a partir del 1 de enero... ...cumple 200 años, es una empresa muy antigua... ...se fundó en 1821 y toca cumplir 200 años el año que viene... ...así que estamos preparando una serie de actos, eventos... ...de imágenes que van a acompañarnos durante todo el año próximo. Una de las razones por las que hacemos el acto en esta bodega... ...específicamente es que hemos creado un botellero... ...que llamamos cuarto de muestras... ...que es como se llama en el marco de Jerea... ...a los espacios donde se guardan las muestras de referencia... ...de las diferentes elaboraciones que se van haciendo... ...este botellero tiene como objetivo ser un sitio... ...en el que se vayan guardando las botellas que hemos ido salvando... ...a lo largo de las décadas, de las últimas décadas... ...y aparte, donde se pueda hacer una guarda hacia el futuro... ...de las nuevas elaboraciones que tenemos en la empresa... ...tanto de blancos como de manzanillas fundamentalmente... ...porque entendemos que hay que hacer una reivindicación... ...en el marco de Jerea... ...respecto a la capacidad de crecimiento de esos vinos... ...dentro de la botella. También nos acompañan aquí en el patio Víctor Vélez... ...que es el director general que ha estado explicando... ...que el patronato del Bicentenario estará presidido... ...por su Majestad el Rey... ...hemos estado también acompañados por el presidente de Podega Barbadillo... ...Manuel Barbadillo, que nos ha dado datos sobre esta casa... ...sobre su construcción, sobre el objetivo de su construcción... ...hace varios siglos, porque era la antigua Casa de la Cilla... ...es un edificio histórico, que como otros muchos... ...se conservan dentro de la empresa... ...y que forman parte del patrimonio sanluqueño... ...incluso estando protegidos por urbanismo... ...que tienen un gran valor artístico, histórico para la ciudad... ...este es uno de los mejores ejemplos de arquitectura histórica... ...que nos podemos encontrar en el centro de San Lucas... ...y poco más, el objetivo de reunirnos esta mañana aquí... ...es dar ese pequeño pistoletazo de salida... ...en lo que va a ser nuestro año 2021... ...que vamos a afrontar con toda la ilusión del mundo... ...la celebración del Bicentenario esperamos, confiamos... ...ojalá pueda llevarse a cabo como está previsto... ...porque venimos de un año muy complicado... ...como todos sabemos, en el año 2020 no se ha podido hacer... ...todo lo que hubiéramos querido... ...pero si es posible, en el 2021 sí que queremos ejecutar... ...hay un montón de acciones, de historia que tenemos previstas... ...que tenemos en la cabeza... ...y en las que se incluyen, por supuesto, acciones, eventos... ...reuniones con amigos fuera de San Lucas de Barrameda... ...y como no puede ser de otra forma... ...la Sierra de Cádiz tiene que estar presente... ...porque es uno de los sitios, de los espacios... ...de los ambientes más cómodos se siente esta empresa. ...pues, mucho, pero la verdad que hemos cumplido 200 años... ...nos encontramos jóvenes, porque la verdad que sí... ...que somos muy jóvenes todavía... ...pero es bonito ver como un negocio enclavado en la tierra... ...como el nuestro, tanto por las viñas como por los edificios... ...y, o sea, hacer manzanilla, hablar de manzanilla... ...tú lo ves como Andalucía, o sea, es muy, muy identitario, ¿no?... ...o sea, se identifica perfectamente la manzanilla con Andalucía... ...yo me identifico con mi tierra, con Sanlúcar, con mis raíces... ...estamos haciendo vino en los mismos edificios... ...que nuestros antepasados, del siglo XVIII algunos edificios... ...la mayoría del XIX, pero no le hemos tocado nada... ...pero es que las botas también son las mismas... ...bueno, hay que reponerlas de vez en cuando y demás... ...pero una bota dura ciento y pico de años... ...entonces, es maravilloso cómo se puede identificar... ...una empresa, con su territorio... ...y con su mercado natural, que es Cádiz... ...y dentro de Cádiz, las serranías... ...que son de nuestros principales consumidores... ...tanto de los vinos de aquí, de Sanlúcar... ...como los vinos de la tierra de Cádiz... ...que lo hemos vuelto a hacer en breve, los tintos y los blancos. Hola, ¿qué tal? Este sábado esperamos... ...precipitaciones casi generalizadas en la península... ...aunque no llegarán a las costas del Mediterráneo... ...unas precipitaciones que comenzarán, como vemos en el mapa... ...en zonas del oeste y del centro de la península... ...y que se irán extendiendo con el paso de las horas... ...incluso ya durante la segunda mitad del día... ...llegarán a zonas interiores del este peninsular... ...irán remitiendo de las zonas occidentales de la península... ...salvo en Galicia, donde se reactivarán... ...durante la segunda mitad del día... ...serán localmente más fuertes y persistentes... ...en el norte de Cáceres, donde en 12 horas... ...se podrían acumular más de 40 litros por metro cuadrado... ...y donde no se descartan tormentas ocasionales... ...al igual que en zonas del suroeste peninsular. En el mapa de superficie vemos la situación... ...con el frente atlántico en el noroeste peninsular... ...que con el paso de las horas... ...barrerá de oeste a este la península... ...generalizando casi las precipitaciones... ...y este sábado también contaremos con fuerte oleaje... ...en las costas de Galicia y del Cantábrico. Situación, como vemos en el mapa... ...de símbolos de cielos nubosos o cubiertos... ...con chubascos y lluvias que se irán extendiendo... ...de oeste a este con el paso de las horas... ...serán localmente más fuertes y persistentes... ...en el norte de Cáceres con fuerte oleaje... ...en el litoral gallego... ...con olas que podrían superar durante la jornada... ...los 4 o 6 metros de altura. Cota de nieve en los 1.900 metros en la Cantábrica... ...también en el sistema central... ...y también contaremos con nubes bajas... ...y nieblas matinales... ...en zonas de Andalucía... ...del nordeste de Castilla-La Mancha... ...también en el Alto y en el Bajo Ebro... ...en zonas interiores del nordeste peninsular... ...y también en el archipiélago Balear... ...con intervalos nubosos... ...también intervalos nubosos... ...en el archipiélago Canario... ...allí con viento en régimen de Alisios... ...ya por la tarde las lluvias se irán extendiendo... ...llegando a zonas interiores del este peninsular... ...irán remitiendo de zonas más occidentales... ...salvón Galicia con el paso del frente... ...allí en las zonas más occidentales... ...quedarán intervalos de nubes bajas... ...con la cota de nieve en 1.500 metros... ...en la Cantábrica... ...en los 1.800 sistema central... ...1.700 en los Pirineos... ...y también en la Ibérica... ...y arreciará el viento de componente oeste... ...en el litoral cántabro... ...dejando allí durante la segunda mitad del día... ...olas que podrían superar los 4 metros de altura... ...cielos menos nubosos... ...sin precipitaciones en el litoral mediterráneo... ...en cuanto a las temperaturas... ...las máximas este sábado... ...como vemos bajarán en amplias zonas del interior peninsular... ...y no lo harán así... ...en la Meseta Norte... ...y también en el litoral mediterráneo... ...y como vemos en Baleares... ...y también en el archipiélago Canario... ...unas temperaturas máximas de 16 grados en Bilbao... ...de 9 en Palencia... ...de 8 en Soria... ...de 9 en Madrid... ...de 13 en Teruel... ...20 en Valencia o en Murcia... ...15 en Sevilla... ...18 en Palma... ...y 23 en Santa Cruz de Tenerife... ...esto es todo nosotros lo dejamos aquí... ...si desean más información... ...no duden en consultar nuestra página web... ...y no duden en consultar nuestra página web... ...es todo lo dejamos aquí... ...es todo lo dejamos aquí... ...ombremente que nos wunderbamos...